Vamos, habrá un paso para el malo. Hay un tipo malo por aquí, así que mejor fuera de su camino. ¿Ustedes qué son? ¿Buenos? Solo saben esconderse. Solo saben esconderse. Yo no tengo ese problema. Yo siempre digo la verdad. Aún cuando mienta. Yo soy el malo, abran paso a mis maldades. Pego a los abusones, los que pasan de mí no hago caso. A los mentirosos digo verdades. Soy un fracaso por no estudiar en esas universidades. Filosofía, historia, bellas artes, mi artes feo. Digo con poesía la verdad de lo que veo. Pegaba al que me molestaba en el recreo. Soy malo, porque en Dios no creo. Me es antiguo, al contrario, me gusta lo antiguo. Lo moderno, no de ciudad, sino de barrio. No tierno, me como el tarro, ellos la envoltura. Paso de usa, uso mi cultura para usar cultura. Esculpida, escupida en mi boca que quiere ensayar con otra. No consigo nada de otra. Soy honrado con mi hermano y es malo ya que a contra el corriente vamos, de lo corriente pasamos y creamos. Una corriente que no ha creado gente. Mi mente es la de un retrasado porque no avancé. Los ejercicios me han dado y me han dado un cerebro raro que desarrollé. Solo se educa en hacer lo que el jefe ordena y sufrir la condena de obedecer. Soy maleducado al parecer porque mi cerebro desordenado me ha ordenado desobedecer. Y es que yo soy el malo, el que no ha dado un palo al agua, el retrasado. Yo soy el malo eh, yo soy el malo eh. Porque yo soy el malo, el que no ha dado un palo al agua, el retrasado. Yo soy el malo eh, si, yo soy el malo eh. El niño era malo porque era popular y otro más popular. Fue aceptado, es culpado de algo que no ha hecho. Y al otro bando ha pasado desecho por el vacío. Se completó cuando aprendió a ser diferente. La cosa, que eso es malo. Su piel morena lo decía y se reían del apellido. Peleado raro, por eso empezó a ser callado. No supera a sus amigos en líos, pero saca sus nives a los problemas entre los que se había criado. Superado por peleas que aguantó en uno y otro lado. No está refugiado, el mundo lo ve un peligro y peligroso. Su rostro malvado, él no solo es malo, el rap también. Porque siempre está a su lado. Porque siempre está a su lado. Y es que yo soy el malo, el que no ha dado un palo al agua, el detrasado. Yo soy el malo eh, yo soy el malo eh. Y es que yo soy el malo, el que no ha dado un palo al agua, el detrasado. Yo soy el malo eh, yo soy el malo eh. El malo, el detrasado, el que no ha dado un palo al agua, el apoyado. Todos esos adjetivos que me habéis dado Yo soy el malo Yo soy el malo Yo soy el malo Yo le he dado un palo al agua Yo soy el malo El agua es apaleado El malo El malo El malo